Buenas tardes, bienvenidos a Trabajos de Autor, un espacio de Redif. Hoy tenemos con nosotros al investigador y autor colombiano Javier Buitriago, autor del libro Calibud y Metz, un acercamiento a la semiótica del cine. Nuestro invitado es docente investigador de la Universidad de Santiago de Cali, Colombia, línea y medios audiovisuales. Invito a quienes estén viendo esta entrevista para que se suscriban al canal y le den like a este vídeo. Hola Javier, bienvenido a este espacio de Redif. Empecemos por el principio. Cuéntanos, ¿de dónde surge el nombre Calibud? ¿Quién lo acuñó? O en otras palabras, ¿qué es el cine de Calibud? Bueno, hay varias versiones, pero digamos durante la investigación que hicimos, la que más, digamos, aproximada a la realidad es la siguiente. En principio lo llamaban el grupo de Cali, porque pues eran varios cineastas de Cali. Era Luis Ospina, Carlos Mayolo, Andrés Caicedo, que era escritor también, era un escritor muy conocido. Y estaba Ramiro Arbeláez, por ahí que eran más muchachitos, y Oscar Campo, eran muy muchachos. Entonces les decían el grupo de Cali. Estaba Sandro Romero, que también es un autor y dramaturgo. Entonces, al parecer en una fiesta, estaban hablando que estaban produciendo muchas películas, ¿no? Se habían hecho ya varias películas ellos. Luis Ospina estudió en Los Ángeles Cine, y en la Universidad de California, si no estoy mal. Entonces, él llega con todas estas ideas, Mayolo era más empírico, digamos, pero todos eran cinéfilos, o sea, devoraban películas, leían Caillers du Cinéma, la revista francesa, se la traían, la traducían, la leían, y ellos mismos empezaron a hacer unas publicaciones de cine. Entonces, en todo ese ámbito cinéfilo, en una de las fiestas, alguno de ellos dijo, no, pues esto es como un Hollywood, como un pequeño Hollywood. Y Sandro Romero dijo, no, pues un Caliwood. Entonces, desde ahí empezaron como a molestar, como a pegar con ese término, ¿no? Que el Caliwood, que el Caliwood. Y la prensa, en algún momento, en alguna entrevista, cogió ese término y empezaron a llamarlos así, los chicos del Caliwood. Ya no les decían el grupo de Cali, sino los chicos del Caliwood. Entonces, el término es un poco por ahí, empezó como una broma y se convirtió como en un término mediático. O sea, es que los medios a veces cogen unos términos y con eso ya marcan como una situación, o unas personas. Entonces, eso fue un poco como lo que pasó con ellos. ¿Qué es lo que hizo que el grupo de Cali fuera tan especial durante los 70s y los 80s? Pues básicamente la forma en que ellos empezaron a asumir el cine. Digamos que ellos trajeron unas posiciones muy de vanguardia, sobre todo Luis Ospina, que había estudiado en Estados Unidos. Entonces, él llega un poco con las nociones del cinema verite, ¿no? Un poco del cine directo también, de Weisman en Estados Unidos. El punto de quiebre es que, digamos, ellos empiezan por el documental un poco. Había una documentalista que es una de las grandes documentalistas colombianas hasta hoy, que se llama Marta Rodríguez. Y su documental era más clásico, ¿no? Narración, voz en off, igual temas muy profundos. Pero entonces, Ospina trae una forma de contar en primera persona, muy a los cinema verite, muy de meterse con la cámara, la cámara en hombro, meterse en las situaciones, contar con la opinión puntual de la gente en la calle, recorrer las calles, un poco más ese estilo, ¿no? Entonces, eso generó como una ruptura con lo que se venía haciendo. Entonces, eso fue como lo que impactó en su momento en el documental. Luego, cuando empezaron a hacer ficción, ellos también trajeron como una forma muy diferente de hacer ficción, porque, digamos, las ficciones que se hacían eran muy clásicas también, eran clásicas de la literatura, se hacían clásicos de la literatura universal o nacional, o hechos históricos. Era más o menos como lo que se venía trabajando en el cine nacional hasta esa época. Y ellos empiezan a hacer como un cine de género y, sobre todo, a trabajar como el terror. Era como un cine gótico, como tipo de vampiros y como los ingleses, pero eran el trópico. Entonces, las películas eran también como en el monte y hay mucho calor. Entonces, le empezaron a llamar eso gótico tropical. También los medios le dieron un nombre a eso y le llamaron como el gótico tropical. Y un poco fue eso como lo que los marcó a ellos como la gran diferencia de lo que se venía haciendo. Y por eso fue como el boom, digamos, del llamado Cali. ¿Por qué la ciudad de Cali tiene un papel protagónico dentro de la cinematografía de Colombia? Pues hay dos cosas. Uno es como el devenir histórico. Ellos marcaron un punto de referencia, un ícono en la historia del cine a nivel nacional. Y muchos de ellos se convirtieron en profesores también. Entonces, Luis daba seminarios, Mayolo también y Óscar Campos, por ejemplo, se convirtió en profesor de la del Valle. Y en ese devenir fueron formando nuevas generaciones de cineastas. Digamos, las dos mecas del cine en Colombia han sido Bogotá y Cali. Cali. Bogotá porque estaba centrado allá en principio la tecnología y la industria y todo, y sobre todo la exhibición con cine en Colombia. Entonces, en Bogotá por un lado, pero la gente de Bogotá cuando tenía que producir o hacía sus producciones, buscaban el Valle del Cauca por la luz. Porque acá, como digamos es más valle, la luz se demora un poco más en caer al atardecer, la luz es más suave en la tarde. Hay ciertas condiciones de luz que facilitaban la filmación. Daban como una mayor luminosidad y mayor una belleza estética a la grabación. Entonces, digamos que se buscaba mucho la luz del Valle y de Cali, y que esa fue una de las razones por las que se venía mucho a grabar aquí en Cali y en el Valle. Y entonces se formó mucha gente en la parte técnica, camarografía, luminotecnia, sonido. Entonces, se empezó a volver como una meca también de producción. Y se armaron también productoras aquí en la región del Valle, casas productoras. Entonces, digamos un poco por eso fue que se armó una meca aquí en Cali. Quiero recordar a quien esté viendo esta entrevista que el libro Cali, Wood y Mets, un acercamiento a la semiótica del cine, se encuentra de manera libre y gratuita en nuestro indexador, redif.org. Javier, ¿qué proyectos tienes entre manos? ¿En qué estás trabajando ahora? Hicimos ya una investigación sobre el consumo de cine de personas ciegas y sordas. Cómo, digamos, las personas ciegas y sordas consumen en su cotidianidad, es decir, diariamente, semanalmente, cómo consumen cine y televisión. Entonces, encontramos cosas muy interesantes porque, al contrario de lo que se pueda pensar, sí consumen bastante, más del 50 o 60% consumen cotidianamente televisión. Es decir, siguen telenovelas, siguen programas, se buscan ciertas formas. O sea, digamos que aunque el Estado en Colombia tiene un manejo muy precario de esa parte, no hay, digamos, los closed captions que se ofertan, no son de la mejor calidad y es lo único que hay. No hay otro tipo de opciones, no hay aplicaciones que, por ejemplo, hay en España, que descargan la aplicación y la ubican con el televisor y va perfecto los subtítulos. Pero las personas han generado una resiliencia muy grande frente a eso y buscan formas. Una forma es que siempre ven como con otras personas o en familia, entonces las personas les van contando más o menos o les van diciendo en lenguaje de señas qué va pasando. Ellos tratan también de entender un poco, también por eso tienen ciertas preferencias de lo que ven. Entonces, digamos, las personas sordas ven películas de acción. Les gusta más ver películas de acción porque no hay tanto diálogo, entonces con la acción ya van entendiendo todo. Las personas ciegas al contrario, quieren ver más, por ejemplo, una telenovela, la entienden perfectamente, entonces la siguen. Y si hay algo que no captan, entonces le preguntan a la persona que está con ellos qué pasó. Entonces, eso por un lado, y ahorita planteamos otra investigación en esa misma línea, y es cómo enseñarle a unos chicos, un grupo de personas sordas, a crear sus propios materiales audiovisuales, para que ellos hagan sus propios materiales con sus propios temas y dirigidos a su propia población sorda. Entonces, es el nuevo proyecto en el que estamos. ¿Qué películas podemos ver para entender lo que fue realmente el grupo de Cali? Bueno, para entender al grupo de Cali, creo que la película más representativa se llama Agarrando Pueblo. Está un falso documental, el mockumentary, que hacen ellos, pero retrata muy bien varios de los elementos puntuales de ellos, de su forma de representación audiovisual. Uno es la sorna, la sátira, es muy fuerte, tanto en sus documentales como en la ficción. Y lo otro, los personajes siempre buscando cámara a hombro, buscando personajes en la calle. Eso es muy de sus documentales. Entonces, creo que ese material es muy representativo de lo que ellos hacían, digamos, agarrando pueblo. Con esto, hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo y tus reflexiones, Javier. Tu libro es una invitación para volver a mirar con atención las películas del grupo de Cali. Hasta pronto.